Con las líneas blancas sobre la carretera, adiós Sebastián Marcet, hola Sonia, te habla Marcet, nada que no fuera fácil, tus cuentas están llenas, por la lealtad en los buenos negocios, todos exactos, envíos en ruta, enlaces al viejo continente diverso, donde los plates valen 50 mil dólares el kilo, como este corrido que te canto y bailo al estilo Marcet, 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 ¿dónde estás Marcet? ¿Dónde está tu novia llamada Sonia? Que un día de fiesta se llenó de dólares, ¿dónde está Marcet? Bisueño galán que canta, diseña el fútbol como los buenos amantes, dile por favor a la ministra Sonia, que no le falle sus hormonas, que no siga jugando al sicariato, persiguiendo a los más pobres de Bolivia, sobre las líneas blancas de las carreteras, esnifan las mejores cuadrillas del Rey del Sur. PCC del Sur, Comando Vermelo, Babilonia te espera Marcet, jugando al fútbol con prendas de amor, y la Sonia te espera con besitos y cuentas claras en las bendiciones de euros en el Vaticano. ¿Dónde estás Marcet? La potra Belente canta, sabes que baila, da fiestas a toneladas. Dale Marcet, que el carro rojo se fue a Cuba, con escala en Nicaragua y Ultramar. Gol de Marcet, el festín quedó con 10 jugadores en la cancha, el balón está bañado en cocaína, desde media cancha marcó el gol de las factorías. ¿Dónde estás Marcet? Llámame. Escucha, mi hijo de mil puta, acá no vive ninguna Sonia, la gran puta madre que te parió otra vez, marca bien y métete el dedo en el culo, hijo de tres mil yeguas, yo puta, chao.